Dale, vamos con él cantando, vamos a ver, vamos a ver el terror de Nacha, mira. A ver. Con su larga y prestigiosa carrera sostenida en base a puro talento, si hay alguien que tiene sobrada chapa para deshojar las condiciones de un artista al mejor estilo, me quiere mucho, poquito y nada, es Nacha Guevara, vistes. Y en el caso de Lizardo Ponce, parece que lo deshojó y lo deshojó y lo deshojó, y no lo quiere nada, no lo quiere. Para colmo, el pibe parece que dejó las cuerdas vocales en el camarín y la implacable Nacha le hizo sentir con creces su infaltable crítica más áspera que el lenguagato. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro. Puede pasar, por favor. ¡Vamos, Lizardo, vamos, Liz! ¡Ya está trabando! ¡Hola! ¿Quién es este tipo? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Luz, cámara, acción! ¿Tienes sonido? No me niegues que me buscaste nada, nada de esto, nada de esto fue un error. ¡Ya, déjame de joder! No me niegues que me buscaste nada, nada de esto, nada de esto fue un error. ¡Nada fue un error. ¡Eso! ¡Nada fue un error. ¡Nada fue un error! ¡Eso! Me daríamos un descanso Y todo, ¿eh? ¿Qué forma pasa? Para mí, todo esto fue un error ¡No! ¡No! ¿El voto de Nacha Azul? Todo ¡Cuatro! ¡Claro que sí! Empezamos bajito, Lizardo, ¿no? ¡Eso es nada! Lizardo asiente, ¿cómo? Pero me gustaría que me digas algo, Nacha, para mejorar para la próxima ¡Nacho, agarrate los pantalones! Primero, estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego Y jugás mucho con la pantalla, pero no interiorizás nada de lo que haces Mi consejo sería introvertite más, menos hacia afuera, andá hacia tu mundo interior Pero... Pero lo desperdiciás haciendo a veces pavadas que no te suman ¡Pavadas! No solo conversión No, la cosa de la comunicación artificial ¿Qué dice? Es artificial porque la haces desde un lugar artificial ¡No! Entonces, la verdad, sos un chico joven ¡Me lo como, me lo como! Anda a tu interior En el interior vas a encontrar todas las respuestas que estás buscando ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Yo elegí divertirme y la pasé bien, así que con eso me alcanza Bueno, si con eso me alcanza, me parece perfecto A mí no Tenemos el archivo Pedile disculpas a señora Chá Guevara, Beto, por favor ¡Ya te dejó, eh! Tuviste un arranque horrible, horrible fue Yo no le falto el respeto a la mujer Lo podés decir, lo podés decir con este tono que lo estás diciendo ahora Pero cuando estabas allí, estabas tan nervioso porque era tu primer momento ¿Qué? Tenías este síndrome de abstinencia, de éxito Pará un poco, loca Éxito es la concreción de cualquier proyecto Escuchen y aprendan Si tu proyecto es tener una granjita en el bolsón, tuviste éxito El éxito no se mide en puntos de rating, señora Discúlpeme Tomá, Pavo, ¿qué te pasa? La rica porque me parece... Ella fue la rubia que se coló en la cancha, interrumpiendo el partido por unos minutos ¿Quién te dio ahora en este entierro, nena? Me parece que es una persona joven, divertida, con un montón de cosas a favor Y no está bueno tratarlo de frívolo porque hace divertir a la gente Hay gente que amarga a la gente y él la hace divertir Esta frase es descomunal Uy, 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 uy La carita, mi amor Pobre ché Dale con todo pasta, no flujés Te puso mal este Te puso mal Vamos, Isardo Vas a flujar ahora, nunca puedes flujar, sos un pura sangre Ya he hecho lo mejor posible, la verdad es que nunca intenté canchorear nada Hice lo que pude Te está seforzando Sí, y también creo que si no puedo cantar bien, tratar de buscar por otras partes Para mí lo que hizo él es muy importante porque él no canta nunca en su vida No nos dimos cuenta ¿Cómo pega? Y si quiere escuchar solamente cantantes, nada, Spotify Uy, bueno No, tenemos que escuchar artistas Artistas, artistas Falsa, falsa, falsa Como besito de suena No te hagas el alma negra Y al mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suena Tú tienes el alma negra Y al mismo diablo dentro de tu piel Bueno, sí, que alguien le avise al pibe Que seguramente lo de Nacha no es nada personal con él Porque como pudimos ver A la hora de dar con un caño No se priva de nada la doña Es a veces muy, pero muy difícil incorporar alguna marcación que te hacen Sobre todo si es inteligente Que era una marcación inteligente la que le estaba haciendo Es brillante lo que decía No fue con nada Claro, me parecía que si uno puede aceptar que no hizo las cosas bien Y nutrirse de esa marcación Me parecía que está bueno Es divino él porque es de Córdoba Obvio que lo banco Pero lo que le decía Nacha Es que estaba más pendiente de su apariencia Que de sentir lo que canta Dice que cuando Nacha canta Canta Te Quiero Canta La Levita Y lo siente Y a este chico le faltaba Más allá de que desafinaba Pero bueno, yo soy peor Igual se trata de que canten bien los que van a ir, ¿no? No, pero sí No, no No precisamente Porque cuando Formo parte del gremio de los influencers Me voy a defender A Lizardo Me parece que vino más la incomodidad de Lizardo Porque lo ningunió un poco Como que él entró firmándose Como haciendo un vivo Entonces dijo Como esas boludeces que hacés Como que tendrían que estar más ahí Y es lo que el chico hace Y le va muy bien en eso Bueno, pero ahora estoy intentando con otra cosa Ahora Cito Que está ahí queriendo opinar Quiero hacerle una pregunta Los que van ahí ¿Tienen que ser cantores o cantantes O puede cantar cualquiera? O cantistas Canta cualquiera, ¿no? Canta cualquiera No, la idea es que En televisión siempre mire más El que le vacina Y el jurado Dice cualquier cosa Es una suma de palabras Una suma de palabras filosóficas Para decir nada Yo te digo una cosa Yo escuché mil veces historias y mitologías Habrán escuchado alguna vez La historia de El malo que le vende el alma al diablo Para mantener la eterna juventud Averigüen por qué Nacha Guevara Cada día más Da la mitad de edad De lo que aparece en Wikipedia Yo no quiero asegurar Yo no quiero asegurar Que en algún terreno Bueno, nosotros habíamos hecho Sí, lo de la cueva ¿Te acordás? Se chupó la energía Pero la... Escuchame, ahí vi una discusión Que tuve yo hace cuatro o cinco años Ahora parezco el padre ¿Cómo puede ser? Oye, ya se va a saber La gente de la NASA vino acá a Buenos Aires A ver, ¿qué hace también? Quizá Nacha le chupó la juventud a Lizardo A Lizardo O lo está chupando la juventud a Lizardo Bueno, Pagani es mucho más joven Que Nacha Guevara Y luce como... Es el bolsa Parece rico Qué viejo Tiene un grato a la vida Cuando te golpea así Parece el papá de Nacha Guevara ¿Yo? Sí ¿Yo? No, otro señor Parece mi abuela Señor, por favor ¿Cómo está Horacio? Me parece que con todos los rebusques Que se ponen en la cara Dejáme de tomar, papá Los rebusques Está bárbara, Nacha Guevara Horacio está muy bien Horacio, estamos al aire Avísame, por favor Sí, estamos al aire No estamos probando sonido ahora, ¿eh? ¡Hoy a ti! Horacio está muy bien